Hola, soy Juan Purtado, como diría nuestro protagonista oficial Pepe Jarra, soy de los sablaneros que están más allá de la garita. Os mando este mensaje de esperanza ante esta situación tan difícil, que tanto dolor está produciendo, tantas vidas humanas se ha llevado para adelante, tantas situaciones catastróficas en las familias, desde el punto de vista social y humano, pero ante esa realidad yo estoy convencido que vamos a salir adelante. Y mi convicción viene de que la salida es por parte nuestra, por parte de cada uno de los ciudadanos, las personas de a pie, somos los que vamos a sacar esto adelante. Y tengo toda la confianza en que eso va a ser así. Vienen tiempos difíciles, tiempos quizás de sufrimiento, tiempos de sacrificio, de mucha solidaridad con la gente, de ayudar a todas esas personas que se han podido quedar un poco atrapadas por esta situación, pero con constancia y con lucha seguro que volveremos a nuestro punto de salida. También es un momento para mirar al cielo y acordarnos de nuestros intercesores máximos, que son los santos médicos Cosmi, Damián, nuestros patronos. Ellos son médicos y son santos. Esos valerosos soldados de Oriente, como dice Digno, seguro que están ahí y nos van a ayudar. Un abrazo fuerte a todos. Resistiré, erguida frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Hola Barán. Aprovecho encantada y además muy agradecida esta oportunidad que me brinda la radio de siempre, nuestra radio, Radio Barán, es para trasladaros un mensaje, unas palabras de aliento, de ánimo en esta situación tan difícil que atravesamos. Como lo principal en la salud, pues espero que estéis y estemos todos muy bien. Y les quiero mandar un fuerte abrazo a todas esas personas que de alguna u otra forma se han visto afectadas por el COVID-19. Es que incluso lo han superado ya o lo están superando poco a poco con mucha fortaleza y mucha dignidad. También aprovecho y para darle las gracias, porque creo que es necesario, a todas esas personas que durante todo este tiempo de confinamiento, es cierto que ahora las medidas se están flexibilizando, pero hemos estado confinados durante dos meses en las casas y pues ha habido gente que no ha podido estar en su casa, que ha estado al pie del cañón, ahí en primera línea, pues trabajando para que a los demás no nos faltase nada. Y también estuviéramos seguros y también hubiera orden en las calles y todo eso. Entonces pues desde aquí pues mi mayor agradecimiento y también pues unas palabras dedicadas a ello. Y bueno, aquí estoy hablando como una baranera, una baranera que me considero de verdad porque quiero mucho a Barán, pero también soy la directora del Colegio Juan XXIII y por eso también quiero aprovechar para mencionar y permitirme que lo haga a todos esos alumnos y a todos esos maestros, no solamente de mi colegio sino de todos, que se están adaptando también a esta situación tan difícil que tiene la enseñanza. Es una situación desconocida, una situación totalmente inusual a la que no estamos acostumbrados y que bueno, que se está haciendo con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, pero que está saliendo adelante y los niños la verdad que siguen con su enseñanza y siguen trabajando aunque estén de casa. O sea que desde aquí mucho ánimo que sois unos campeones. Y bueno, esto quiero que sea un mensaje de esperanza y de fe y estoy convencida que vamos a salir de toda esta situación tan difícil, pero que tiene que ser unidos, ¿vale? No cabe otra posibilidad de que nos unamos todos juntos, todos los baraneros y baraneras juntos y rememos en la misma dirección. Si lo hacemos así, seguro, seguro, seguro que vencemos a este bicho y a todo lo que nos venga. O sea, porque eso nos hace más fuerte, la unión hace la fuerza. Estamos de nuestro lado, y eso sí que lo digo totalmente convencida, a los de arriba. Tenemos a la Virgen del Oro, que es nuestra patrona, también a los santos patrones de San Comín y San Damián, y también al Íñigo Jesús, ese tarabaranero, que visita todas las casas del pueblo el día 6 de enero y por lo tanto, pues, tenemos mucho ganado con eso. Y seguro que nos están echando un capotazo muy grande para protegernos a todos. Y bueno, y también nos tenemos a nosotros, ¿vale?, a los baraneros. Entonces, yo os pediría que ahora, más que nunca, es verdad que hemos pasado lo más difícil, yo diría que hemos pasado ya lo más difícil, sí, pero ahora necesitamos también no bajar la guardia. Necesitamos no relajarnos para nada, porque un retroceso en esta situación podemos volver al principio, y no nos interesa, desde luego, volver al principio a la situación que hemos pasado estos meses en que han sido muy difíciles, como he dicho. Eso. Entonces, la única forma es no relajarse y seguir todas y cada una de las indicaciones que se nos dan desde los ámbitos sanitarios, desde los ámbitos de la fuerza y seguridad del Estado. Es muy importante, muy importante no bajar la guardia, ¿vale? Así que, pues, animo a eso, a tener fuerza y a superarlo todo, porque muy pronto, entonces, nos veremos en la normalidad, espero, que sea una normalidad lo más normal posible, valga la redundancia, y podemos compartir, podemos hacer todo aquello que no hemos hecho en estos meses, ¿vale? Y también, pues, será entonces cuando ahora nos necesite más que nunca, ¿vale? Y ahora necesite de su gente más que nunca, porque tendremos que darle vida a nuestro pueblo. Ahora ya cuando se sale, pues, se ve que ya tiene más vida, ya hay más comercio abierto, ya hay más gente en la calle, ¿vale? Eso es motivo de alegría, pero también, pues, como he dicho, no vale relajarse. Hay que salir, pero no, pero sí en relajarse. Y entonces, pues, en ese momento será cuando ahora nos necesite más que nunca y tendremos que darle todo lo que se merece. Y entonces, pues, hacer vida en nuestro pueblo, consumir en nuestro pueblo, gastar en nuestro pueblo y darle vida, 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 mucha vida a nuestro pueblo, a ese pueblo tan bonito que es Abarán. Y ya está, o sea que os animo a todos, vamos a Abarán, Abarán puede y Abarán resiste. Y ahora nos vais a permitir que tire un poquito de los niños, ¿vale? De ese mundo tan conocido para mí y con el que me muevo cada día. Y sé que los niños todo lo que se proponen lo consiguen. Y sé que para seguir la norma y para seguir todas las cosas que se les hice son los mejores aliados. Y que en esta situación nos están dando una lección de todo. O sea, es verdad que los niños nos están dando una lección de todo. Por eso, me vais a permitir que tire un poquito de ellos y diga, pues, lo más negativo ahora mismo que he visto en toda esta situación. Y es que es muy importante que los guantes y las mascarillas no se tiren al suelo. Estoy convencidísima que no son los niños las que las tiran. Son los mayores. Somos los adultos. Y entonces, os pido a todos los niños, que sé que podéis con todo y sé que sabéis las normas, arrajatado y las lleváis muy bien, que nos ayudéis a que no tiremos nada al suelo. Al suelo no se tira nada, para eso están las papeleras, pero mucho menos los guantes y las mascarillas que estamos viendo, porque lo hemos comentado, es por todas las calles del pueblo, en una más que otra, pero que se ve mucho. Eso no queda nada bien. Y es verdad que se te rompe el corazón cuando vemos todo eso en el suelo. Entonces, por favor, os pido que no tiréis los guantes y las mascarillas al suelo, porque eso también son focos de contagio. Y no queda bonito ver en las calles los guantes y las mascarillas. Pero no solamente no queda bonito por la estética, sino que además es contagio. Así que eso al final es contagio. Entonces, os pediría que por favor, pues no lo tiréis. Me vais a permitir ese punto negativo, porque puede ser positivo para el día de mañana. Y estamos a tiempo, ¿vale? Y los niños me vais a ayudar, porque sé que los niños, a todos vuestros adultos que tenéis alrededor, se lo vais a decir. No se tiran los guantes al suelo, no se tiran las mascarillas al suelo. Y ellos, más que nadie, saben hacerlo muy bien. Así que ánimo, niños. Vamos a Barán, que Barán puede con todo. Desde el Colegio Virgen del Oro de Ávara, me dirijo a todos los avaraneros y avaraneras, agradecido que toda crisis tiene una solución. Una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Así que después de haber pasado por esta situación, vamos a quedarnos con lo bueno. Pues hemos aprendido a ser más responsables, a estar unidos por una misma causa y pensar en el bien colectivo. Dejar a un lado el individualismo y, sobre todo, sabiendo que saldremos de esta vida más reforzado que nunca. Porque como dice la película de Mulan, la flor que florece en la adversidad es la más rara y la más hermosa de todos.